Hola cariño, cariño, solución. Hola, solución, solución. Soy Carlos Fabra, llamo de Castellón. Cariño, solución. Animal de cuatro letras que hace miau. Cariño, solución. Cariño, solución. El lince ibérico. Muy bien cariño, te llevas un millón de euros por la solución. ¡Qué suerte tengo! Cariño, cariño, solución, solución. Si quieres llevarte dos millones, tienes que acertar las tres letras que tengo en esta tarjeta. Cariño, solución, cariño, solución. Es muy difícil, eh. A ver, si tengo suerte, la J, la K y la ñ doble. Muy bien cariño, dos millones de euros. Cariño, solución, cariño, solución. Cariño, solución, solución, solución.